Los incendios forestales que han causado muerte y destrucción en gran parte de Australia han sido contenidos por primera vez en casi seis meses, afirmaron las autoridades locales. El Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur confirmó que todos los incendios en el estado han sido controlados, ayudado en parte por las fuertes lluvias que azotaron la costa este de Australia a principios de esta semana, destacó la cadena Esquinews. De acuerdo con el RFS, 24 incendios forestales que siguen activos en todo el estado, ahora están bajo control. Esta temporada de incendios se perdieron 25 vidas y se destruyeron más de 24,000 hogares en Nueva Gales del Sur. Además se quemaron más de 5 millones de hectáreas de arbustos y praderas. Después de lo que ha sido una temporada de incendios verdaderamente devastadora tanto para los bomberos como para los residentes que sufrieron tanto esta temporada, todos los incendios ahora están contenidos en Nueva Gales del Sur, dijo el subcomisionado de RFS, Rob Rogers, citado por la cadena Esquinews.